Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, identifique la figura que reemplaza el signo de interrogación. Bien, tenemos aquí una serie gráfica relativamente sencilla en donde tenemos que llegar a encontrar la figura que reemplaza a este signo. En algunos ejercicios les va a decir en el enunciado que considere que los cuadros que están en blanco o en gris ocultan información, en otros casos no les van a decir. En todo caso debemos saber que cuando tenemos un cuadro gris o que está en blanco significa que allí existe alguna forma de las figuras de la serie que no las podemos ver como tal, pero que de pronto no tienen información totalmente relevante. Así es que vamos a analizar cuál es el patrón que está definiendo a este ejercicio. En realidad yo me puedo fijar en lo siguiente, quizás lo primero que se me viene a la mente es hacer girar al conjunto de figuras porque les veo que están girando de alguna manera. Y puedo ver que si es que yo me fijo en este elemento y le hago girar en sentido horario, ustedes pueden ver que gira en sentido horario se ubica aquí. Podría yo decir que ha girado aproximadamente 45 grados en sentido horario. Y fíjense cómo las sombras de las figuras se mantienen exactamente en la misma posición, no han cambiado. Por ejemplo, la parte blanca de este rombo sigue exactamente la misma dirección, no se ha reflejado ni ha pasado ningún solo cambio. Y vemos exactamente lo mismo en el resto de figuras, todas mantienen las sombras en la posición original. Voy a hacer un análisis para ver qué pasa con las figuras que están en esta posición vertical. Obviamente también giran, siguen el giro, y puedo ver que no existe ningún cambio tampoco en la posición de las sombras, tanto de las elipses como de los triángulos. Vemos que mantienen exactamente la misma configuración de sombras. Entonces, lo único que este ejercicio está haciendo es un giro horario de 45 grados cada vez. Por lo tanto, ¿qué significa? Que este conjunto de figuras van a estar ahora en posición vertical. Me voy a analizar cada una de las opciones y me fijo en que la única que contiene esa configuración es la C, porque en la A, en sentido vertical, tengo a un triángulo, lo cual no debe suceder porque esta es la figura que va a ubicarse acá, en la primera posición. Entonces, el triángulo, tanto aquí como acá, no corresponde a una posible respuesta, entonces las eliminamos a estas dos. Y en la D, también, el rombo tiene las sombras invertidas, lo cual no debe suceder, no hay razón para que suceda eso. Entonces, puedo ver que la siguiente figura, la que está aquí, debería ser esta de acá. Si es que esto fuera correcto, significa que la siguiente posición, la siguiente posición aquí, va a ser esta de acá, tomando en cuenta el mismo rombo, si es que yo me fijo en el mismo rombo, vamos a tenerlo así con la sombra, en este sentido, y luego va a ser el siguiente giro horario de 45 grados y debería ubicarse tal cual está aquí. Entonces, me doy cuenta que el análisis que estoy haciendo es absolutamente correcto. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta sin lugar a dudas. Bien, espero que hayas aprendido mucho con este ejercicio. Nos vemos en un próximo video.